Ya está en Paraguay, llegó anoche. Escuchemos al actor en sus primeras palabras en Paraguay y también el recibimiento de los fans. Así fue recibido. Decenas de personas llegaron desde distintas partes del país y esperaron por horas su llegada motivados por un mismo sueño, la posibilidad de ver de cerca a su ídolo. Tengo un dibujo que le quiero dar, o sea, es algo chico, pero... ¿Vos misma dibujaste esto? Sí, yo dibujé. Si podía decirte que él va a escuchar esto, ¿qué le dirías? No sé, que le amo, es que le vi. ¿Desde qué hora que están acá? Y más o menos a las nueve y media, más o menos, llegamos. ¿Pensaron alguna vez que iban a poder conocerlo, verlo? No, no.